¿Qué tal mis brothers? ¿Cómo están? Espero que estén, aguanten sin un chance que se... Y bueno amigos, hoy la voz de Loquendo y estoy aquí para decirles que esta parte del audio no se grabó porque el CRED no tiene buenos equipos para registrar audio, menos más y luego si lo grabó con audio, sino aquí terminaba su carrera de creador de contenido para YouTube, jaja y bueno continuemos con lo que si se grabó jaja xd xd. Tengo cosas aquí que no deberían salir en el video, ups, ups, no ha pasado es nada. Entonces quiero contarles que estaba tan tranquilamente yo navegando por mis redes sociales y cuando en eso un amigo me escribe me dice oye brother sabes que Sergio Ramos está aprendiendo a tatuar, yo digo Sergio Ramos y ahora quien será? Dije tal vez sea algún pana o lo que sea así. Entonces me meto a ver Sergio Ramos, bueno me mando el link, entonces me meto a ver y veo a una persona aprendiendo a tatuar con una piel sintética, con una máquina, con sus implementos y todo lo demás. Pero bueno este man ha sabido ser futbolista, no sé de qué equipo sea ni si es que será o es, la verdad no consumo fútbol así que no podría darles una explicación exacta de lo que es este tatuador, pero bueno las personas que sepan fútbol harán otro video de él como futbolista o cosas así. Entonces yo lo revisé y es más se los voy a poner aquí el video de lo que él está aprendiendo a tatuar, voy a grabarles la pantalla para que puedan verlo también y mientras vamos comentando un poco de lo que trata. Entonces a partir de que supe que es un futbolista reconocido y todo lo demás, dije entonces pues bueno y está causando furor por ahí en las redes sociales de tatuadores y cosas así, dije bueno vamos a ver qué mismo es que pasa. Entonces de entrada Sergio Ramos que es esta persona que hasta parece yo con moño verán, pero yo no tengo barba, pero podría tener así. Entonces vemos que este brother está haciendo unas pequeñas líneas en una piel sintética, es como una, parece que es una S, no sé, bueno ahí también tiene unas líneas horizontales, verticales, pienso que son sus primeros trazos, por ejemplo la mano izquierda no la sostiene como para estirar la piel, lo está teniendo como para escribir, incluso la máquina la está sujetando un poco como a manera de escritura, bueno si es que cachas algo de tatuajes o si es que sabes de tatuajes o tatuadores, comprenderás un poco o bueno solo que sea por la forma en que yo agarro la máquina, bueno pero dejémoslo ahí esa parte. También vemos que él es full tatuado la verdad, pero no tiene un como que un tatuaje, un estilo determinado ni tampoco algo que se conecte, si no vemos por ejemplo ahí en su mano izquierda sería que tiene Sergio, por ahí en la derecha tiene un trébol, veo unas hojas también por ahí, la verdad no sé exactamente qué tatuajes tenga, pero no tiene una estética general ni un estilo definido en cada tatuaje, pero veo que le gusta bastante los tatuajes. Y bueno, dice aquí Sergio Ramos, aprendiendo del gran Rodrigo Galvez tatúa, bueno Rodrigo Galvez es un tatuador español me parece, no sé exactamente de dónde, pero hace estos buses que siempre me dañan las tomas. Rodrigo Galvez es una persona que hace tatuajes, o sea es un tatuador que también da cursos en internet virtuales, bueno no da cursos, tiene tutoriales en YouTube de cómo aprender a tatuar y todo lo demás, de Ink Pro Comunidad Oficial, ajá sí bueno de bla bla bla, Ink Pro, Ink Pro se llama su canal, por si acaso si quieren aprender a tatuar o tienen alguna duda sobre este tema, tranquilamente pueden irse por ahí. Y bueno, vamos a ver en los comentarios qué es lo que nos interesa. Y bueno, le comentó Fred Tattoo, que es un tatuador de España también, que dice, espérate tú, que el 2020 aún trae más sorpresas, es como que a la final está sorprendido, pero no sé si en buena manera o en mala manera a la final, se generó mucha polémica a través de esta nota, pero dice, bueno te quedan tres días, el niño también, un golazo dice, te va a tatuar súper tío, es un nuevo tatuador más influencer, dice. Bueno, está bien, ¿no? A la final es una persona súper conocida este man, lo que está claro es que por letras no va a tirar. Entonces estaba haciendo letras en su este, pero bueno, no sé a la final por qué lo dice, ¿no? O sea, que esté bien o esté mal, a la final las personas que empezamos a tatuar nunca es que nos haya salido todo a la primera, o todo nos haya salido perfecto, o que nos, o que hayamos hecho algún trabajo, digamos, uh, me salió una bestia estas letras, que no me voy a dedicar por letras, ¿no? A la final, oh, sí, puedes decir quizás así, quizás tus clientes te digan, no, es que quiero hacerme algún dibujo, entonces no vas a tirar exactamente por lo que te gusta desde el momento uno que agarras la máquina, a menos que ya tengas experiencia, que hayas pasado incluso varios años en este mundo del tatuaje, como para que puedas decir, yo voy a dedicarme a hacer este tatuaje y me embalo por este y que se vaya de largo. Bueno, Customizarte también es una tatuadora que también ya por ahí algún día haré un análisis de sus tatuajes, ella en cambio hace color, a todo y a nada, dice, a todo y a nada, supongo que apueste por todo o a su vez a nada, como que tiene un sentido, pienso yo, a mi punto de vista, que es como que o te dedicas a eso o no te dedicas, pienso yo que lo va a decir así, no lo sé exactamente. El búho de papel también es un tatuador y también tiene su canal de YouTube por ahí, dice, las manchas de tinta salen muy mal en los relojes, Sergio. No sé a qué se refiere, brutal, lo siguiente graffiti, dice, hay una página que le dice brutal lo siguiente graffiti, es como que, no sé si en plan sarcástico o en plan vana, pero pienso que no está mal probar cosas, ¿no? Yo inicié en esto del tatuaje por medio del graffiti, la verdad no sabía que quería hacer tatuajes, pero ingresé por el graffiti, o sea, dibujaba graffiti bastante. Y fue así como, la una cosa me llevó a la otra y ahora terminé haciendo tatuajes. Así que quién sabe que empiece él va haciendo tatuajes y lo suyo sea el graffiti. Y ahí ha desperdiciado toda su vida jugando fútbol. La verdad no sé qué tal juega y no sé, bueno, cosas de allá, de vida futbolera, de vida futbolística. Dice, bro, ¿cómo tienes la agenda para 2021? Están haciéndole pulsa, arcasmo, Sergio Ramos, tatu, capitano, debe ser capitán de algún equipo, supongo. Mil likes y Sergio me tatúa, me pongo a dar patadas al dabor, con los dibujos y los contrarios tengo bastante. Esto no puede ser verdad. Oh, y esto está muy bacán, no sé cómo lo dice el logo del Real Madrid. Bueno, eso sí que es del Real Madrid, porque es uno de los logos más conocidos. Ah, no, sí estoy grabando la pantalla que les muestro, qué huevada que soy. Y bueno, sí, ahí justo está ahí el del Real Madrid. Bueno, como decía, no sé qué tan chévere sea para el futbolero. Y bueno, entonces en conclusión dejemos el iPad a un ladito, me tomaré un poquito de agua. Y pues quiero contarles que si es que ustedes son buenos en algo, no está mal que se dediquen a hacer otras cosas o que experimenten nuevas cosas a razón de hobby, a razón de probar nuevas experiencias. Nunca es tarde para empezar en algo. Quizás toda tu vida te pasaste jugando a fútbol. O sea, bueno, dejándonos de lado esta parte, ¿no? Pero para poner un ejemplo, quizás toda tu vida te pasaste jugando a fútbol, pero siempre te gustaba dibujar, te gustaba, qué sé yo, diseñar, tatuar. Y hay la oportunidad de la vida en la cual tú tengas el chance de hacerlo y disfrutarlo. Al final la vida no es para quedarte a hacer una sola cosa y que estar esperando lo que te diga la gente. Y que diga, no, tú no puedes hacer eso porque ya estabas haciendo esto. O si eres bueno en algo ya no te dedicas a otro. Esas son cosas que la gente va a hablar, te va a decir siempre, tú sigue haciendo lo que te gusta. Sigue haciendo lo que sea, igual te van a criticar por todo. Entonces, experimenta cosas. Si quieres aprender a tatuar, dale, prueba, experimenta. Si es que ya pasas varios meses haciéndolo y ves que no te sale o que no te gusta o que no era como esperabas, pues simplemente no lo hagas, déjalo ahí y sigue con tu vida normal, haciendo las cosas que mejor te salgan y lo que mejor eres. Y pues, momento de reflexión. Entonces eso pues, mis brothers, ¿qué más puedo decirles? Si es que Sergio se dedica al tatuaje, imagínense, igual creo que la carrera del fútbol no es tan larga. O sea, bueno, creo que no puedes estar hasta cierta edad, creo. Entonces, quizás de ahí tienes toda una vida por delante, puedes dedicarte a hacer tatuajes. Y por qué no, el hecho de tener todos tus amigos futbolistas van a poder quizás tatuarse contigo. Eso, mis brothers, nada más, cuídense. No olviden jugarle al deporte ahí también. No es bueno solo estarse tatuando, también hagan deporte. Y nada más, mis brothers, cuídense y que también prueben otros deportes si es que les gusta el fútbol. ¿Por qué no prueban un tenis, no prueban básquet, no prueban otro deporte algo más arriesgado como el AG3? Y pues, nada más, mis brothers, nos vemos en un próximo video. No olviden suscribirse al canal. Bueno, primero vean por ahí el contenido. Si es que les gusta todos estos tatuajes, háganlo, suscríbanse. Y si es que no, pues tranqui, que no pasa nada. Podría mejor compartírselo a algún pana que tenga por ahí, fácil, full tatuajes y que le guste toda esta onda o todo lo que sea. Y nada más, mis brothers, nos vemos en un próximo video. No olviden comer frutas y verduras. Adiós.